Hoy finalizó el juicio por la desaparición y femicidio de Dayana Garnica ocurrido en Tucumán en el 2017. Darío Suárez era el único imputado y fue condenado a cadena perpetua. Nos va a contar un poco más sobre este tema Gabriela Cruz, ella es integrante del medio popular La Palta. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buenas noches. ¿Me escuchás bien? Bueno, sí, como lo decías recién, finalmente a días de cumplirse los seis años de la desaparición de Dayana Garnica, Darío Suárez fue finalmente condenado a prisión perpetua por el femicidio de esta joven. Como bien lo decías, es el único imputado en esta causa, sin embargo, tanto los fiscales como el abogado que representa a la familia sostuvieron en sus alegatos que el hombre no pudo haber actuado solo. La pregunta sigue siendo hoy la misma que al principio es de juicio, la misma que hace seis años. ¿Qué pasó con Dayana? Esa, como te decía, es la pregunta que su familia esperó tener una respuesta esta vez de la boca del imputado, pero a lo largo de este debate el hombre insistió con su inocencia. Sin embargo, el tribunal lo encontró culpable de haber secuestrado y asesinado a la joven y de haberse deshecho del cuerpo para garantizar su impunidad. Lo que se sabe es que el 6 de mayo de 2017 Dayana salió de su casa y dejó su celular cargando. Ese hecho fue el que pudo hacer que la familia comience la búsqueda y esa búsqueda se encamine hacia el lado de Darío, porque en el celular estaba la última conversación que Dayana había tenido con este hombre de 40 años, que era vecino de la joven que vivía en la localidad de Alderetes, al este de la capital tucumana. En ese mensaje, en ese intercambio de mensajes, él le pedía que lo acompañe a hacer unas compras. Una de las primeras cosas que llamó la atención en estos mensajes es que le pedía que no le cuente a su mamá, que no le cuente a nadie y que borre el mensaje del teléfono. A lo largo de las audiencias pasaron alrededor de 30 testigos, entre los que se encontraban exparejas de Suárez, que coincidieron en que eran menores de edad cuando comenzaron su relación con él. Todas vivían en contextos vulnerables, todas sufrían violencia de género por parte del acusado y uno de los testimonios fue fundamental, un testimonio que además fue tratado con una particularidad, el tribunal decidió desalojar la sala y ese testimonio se dio finalmente frente a las partes y al tribunal nada más. Y se abrió a partir de ese testimonio una nueva investigación contra Darío Suárez porque esta chica dijo, contó en la audiencia que ella fue de alguna manera secuestrada por Darío Suárez cuando tenía 12 años y fue obligada a ser su esposa dentro o a comportarse como su esposa en la casa hasta que pudo escapar. Suárez tiene un perfil misógino, su modus operandi era ir contra los menores de edad, decía el abogado de la querella, decía que él ganaba su confianza, esto lo dijo durante los alegatos, él ganaba su confianza aprovechándose su situación de vulnerabilidad, ha intentado abusar sexualmente de otras mujeres, incluso las acusaban en la calle, dijo el abogado creyente cuando recapitulaba en su alegato los testimonios que se habían ido produciendo a lo largo de las audiencias. A pesar de que Suárez intentó borrar toda evidencia que lo vinculaba con Darío Ana, se recuperaron más de 70 mensajes, entre ellos se encontraban los últimos que había enviado el imputado a la joven, estos que él había tratado de negar. Además, se supo por medio de las pericias que se realizó durante la investigación, que el celular de Suárez no tuvo actividad efectivamente entre las 19 y las 21 horas del día 6 de mayo, la fecha en la que Darío Ana desaparece. También lo que llamó la atención a los investigadores es que ese horario coincide con el que era inmediatamente posterior a que se encontrara con él. En la audiencia de hoy tuvo la oportunidad de hablar Eliana Garnica, hermana de Dayana, que además de pedir justicia, le dijo al tribunal que si Darío Suárez quedaba en libertad, podían existir otras víctimas, atendiendo los testimonios que se habían escuchado de otras mujeres. También habló del femicida, que insistió en su inocencia, como decíamos al principio, y después de conocerse la condena, finalmente la prensa pudo tener una imagen del rostro del hombre, porque al empezar en juicio, el 12 de abril de este año, el imputado había solicitado, el entonces imputado había solicitado al tribunal que se proteja su identidad, basándose en el principio de inocencia, y el tribunal accedió, advirtiendo que sólo se iba a poder registrar su rostro cuando resultase condenado. Así que esa fue una oportunidad que la